Bueno, pues ahí llega la comunicación. Esta persona se va a estar comunicando contigo rápidamente, porque esto es una carta de velocidad. Por lo tanto, vas a estar recibiendo noticias de él o de ella. Y mira qué carta más bonita que tenemos aquí, el as de bastos, es decir, llegan nuevas emociones. Además, veo que también vais a estar en un momento de intimidad muy equilibrada. Vais a tener un momento en el que vais a estar comunicándose de forma muy sensual, de una forma muy amorosa, en la que los dos os vais a estar sintiendo así de cómodo uno con el otro. Es decir, un equilibrio total y un gran éxito. O sea, vais a tener un encuentro fabuloso. Fabuloso. Bueno, hemos hablado de una liberación y aquí nos están hablando un poco más de lo mismo. Bueno, vais a tener una comunicación muy amorosa, en el cual os vais a sentir muy libres los dos. Y dentro de ese sentirse libre, uno de los dos se va a sentir como... Es que en esta persona veo que está totalmente agarrada a ti y no puede estar sin ti. Es decir, es que la vida sin ti no la está viendo. No la está viendo. Por eso, cuando está contigo le viene tantísima inspiración. Es como una pasión desbordada. Desbordada. Es el motivo por el cual quiere regar este amor con mucho cuidado para que crezca, que vaya creciendo. Trabajar con este amor para cuidarlo todo lo que pueda, porque sabe que finalmente va a tener ahí el placer de poder disfrutar de ese amor que tú le entregas. O sea, estoy viendo que lo único que deseas es cuidar de ti, protegerte, o sea, y sabe que todo lo que te entregue es lo que después va a estar recogiendo. Podemos decir que se siente víctima de tus encantos. Y que por la cuenta que le lleva, más le vale amarte si de verdad quiere que tú le ames a él o a ella. Le veo ahí con una sonrisita. Mira, qué feliz. Hemos hablado de la sonrisita y mira qué feliz. Qué alegría. Aquí hay una unión muy bonita entre los dos. A pesar de que hay personas que... Hay personas o contigo o con esta persona o con él o con ella que, vamos, competencia. Muchas personas que, wow, envidiosos o envidiosas que les gustaría estar en su lugar o en tu lugar, desde luego. Sin embargo, es una persona que va al frente. No tiene miedo a lo que se tenga que enfrentar. Aunque desconfía de algunas personas. Aquí me está diciendo que está celoso o celosa de alguien que está en tu entorno a quien le puede parecer que va detrás de ti. Piensa que hay alguien detrás de ti y está celoso o celosa. Te desea. Te desea. Te desea. Es como una situación de éxtasis cuando está contigo. Sabe que le va a costar trabajo, pero también es como piensa si será suficiente para ti. Como está celoso o celosa y con desconfianza de que aquí puede haber alguien que te va rondando. Dice, esto va a ser duro. ¿Voy a poder llegar hasta el corazón de esta persona? ¿Realmente vamos a poder ser felices hasta la vejez? Por eso está tan preocupado o preocupada de cuidar tu amor. Estoy sintiendo que esta persona va a por todas. ¿Está dispuesto a ser caballo ganador? ¿De entre todos esos caballos que pueden haber en tu entorno? Puede que sí o puede que no, pero es lo que esta persona piensa, que tienes a más personas interesadas por ti y que piensa darlo todo para que le elijas a él o a ella. Cuidarte, mimarte con delicadeza. Es su responsabilidad al final, ¿no? El tener miedos por ese humo que puede haber en su mente o luchar por lo que realmente le interesa. Sabe que si realmente está interesado o interesada por ti va a tener que luchar por ello. El encuentro ese que vais a tener, tan divino, tan fantástico, le va a hacer a esta persona que se remueva por dentro y empiece a darle vueltas de qué forma se puede estar robando el corazón. Y lo que tiene que implicarse además para que así sea. Tienes mucha fe. Es una persona con mucha fe. Una persona que siente un amor profundo por ti. Su corazón le dice que contigo se va a sentir totalmente libre. Míralo. Ahí hay un gran trabajo que hacer, pero también habrá una gran compensación. Para esta persona es muy importante. Hemos hablado de su responsabilidad, no lo vuelve a decir, el superar esto para que le puedas amar y poder amarte. Veo, siento muy fuerte que te quiere conquistar. Siento que es una persona muy tierna y muy dulce y te quiere abrazar con ese amor que siente hacia ti y que lo sientas. Que te sientas... Veo que es una persona muy romántica. Que te sientas conectada o conectado a su corazón. Muy tierna o muy tierna a esta persona. Mira, y él hace copas. Te ama incondicionalmente. Para esta persona eres su fuente de vida, su inspiración. Una gran satisfacción para esta persona entregarte su amor. Ahí hay una puerta abierta. Además, piensa que es justo el hacer este cambio tan radical en su vida y dejar de darle tantas vueltas a la cabeza. Dejar de darle tantas vueltas en... si realmente merece la pena invertir tiempo. Esto es inseguridad. Tiene mucha inseguridad de si realmente sientes lo mismo por esta persona o si realmente todo lo que siente hacia ti es real. Por eso se lanza hacia ese progreso. Se lanza a ese movimiento y a esa transformación. a esa construcción de los dos juntos del amor para que sea un triunfo. A pesar de sus inseguridades es alguien que va a ir hacia adelante para conquistarte, para que le des esta oportunidad. tú date cuenta del as de copas y el as de pentáculos. Ese progreso, esa nueva casa, esa felicidad con los demás. Expandir la felicidad con los demás, compartir la felicidad y el amor con los demás. Está totalmente seguro y con claridad de que sus sentimientos son reales y honestos. Por eso busca esta oportunidad. Asume las consecuencias y la responsabilidad de todo lo que venga. No importa. Vas a recibir mensajes, vas a recibir noticias de esta persona de nuevo en el que no importa aunque sea ciegas pero coger esta energía, esta oportunidad que la vida le está dando. sabe perfectamente lo que hace. Va por todas. Vaya. Ahí está. Tiene totalmente claro de que está en tus manos. Dice estoy en tus manos. Tengo totalmente claro qué es lo que quiero. Ahí viene una nueva etapa. Una etapa en la que vas a estar mandándose mensajes. Además, sois divinamente guiados a este cambio. A entender el amor. A entenderse los dos. A entenderse y dejar de tener tantas dudas. Aquí hay una circunstancia en la que se va a tener que tomar una decisión muy importante porque el cambio requiere apartarse de gente. Va a ser un conflicto interno desde luego. Doloroso porque hay que soltar situaciones el cual va a llevar a una torre pero evidentemente también lleva a una gloria. camino a un nuevo hogar donde se va a ser inmensamente feliz. Por eso tenemos la muerte pero también tenemos la vida. Alguien va a salir de su casa de su ciudad de su país alguien está de mudanzas. por eso aquí va a haber un momento de crisis en el cual esos ratitos de tomarse un café de tomarse un refresco con las personas que se ha compartido la vida personas que se aman pues va a ser bastante complicado va a ser un poco conflicto interno porque todos tienen algo bonito que aportar y el tener que finalizar esto para empezar una nueva vida pues a veces cuesta pero lo importante es que se tiene totalmente claro que es lo que quiere aquí se está abandonando todo por amor el amor es tan grande y tan sincero que se abandona todo por él con determinación con confianza veo que ahí va a haber apoyo de personas de su entorno pero también va a estar meditando muy bien qué personas sí y qué personas no va a ser un poco de todo ¿no? van a haber personas que le van a estar apoyando pero también van a haber personas que van a quedar atrás va a ser muy selectivo a la hora de o selectiva a la hora de de a ver a quien se lleva consigo porque la estrella le lleva a dejar un pasado para abrir camino a lo nuevo con decisión firme hacia esa nueva vida hacia ese nuevo hogar hacia esa nueva oportunidad porque aunque a veces tenga momentos de flaqueza claro lo nuevo asusta pero va hacia adelante o sea la fuerza del sol le lleva hacia adelante además le veo muy firme ahí veo a alguien que va a estar hablando con él o con ella de su grupo de amigos y es como que se va a estar haciendo un poco como le va a estar llamando oye vamos a quedar algo vale bien vamos a quedar estás totalmente seguro de lo que vas a hacer es como que va a intentar ponerle ahí entre en una circunstancia de entramparle en los pensamientos para que esa decisión tan firme que ha tomado de hacer este cambio tan radical pues ponerle en dudas ¿no? pero sin embargo veo que no va a ir a ninguna parte por eso la estrella nos estaba diciendo aquí va a saber perfectamente a quién se va a llevar y a quién se va a dejar ¿no? y todas las personas que intenten impedirle este avance las va a dejar atrás aunque eso signifique perderles dentro de su misma casa dentro de su misma casa es su responsabilidad le van a intentar que haga una pausa que medite todo bien que no se que no se se adelante que no se precipite pero al final esto va hacia adelante por mucho que intenten impedir no hay nada que hacer aquí debajo de mazo tenemos la reina de espadas es decir es una persona que va a ser totalmente honesta con todo el mundo de lo que quiere hacia donde va y además aquí está totalmente empoderado o empoderada de lo que hace es decir va a velar claro a todo el mundo de lo que hay que ahí va a haber mucho dolor si va a haber mucho dolor desde luego pero también esto lleva a un nuevo camino es al final es un destino de cada uno ¿no? el avanzar a pesar de toda la competencia y todos los obstáculos que intenten ponerle para que no avance esta persona no tiene más que avanzar ¿no? tomar decisiones serias porque aquí evidentemente pues algunas inseguridades le van a entrar por este viaje que va a hacer está en un momento muy sensible pero la transformación acontece por justicia divina sabe perfectamente qué camino es el que tiene que tomar y la decisión está tomada tiene la fuerza suficiente para ese nuevo camino seguir abriéndolo ahí está la iluminación la torre con todas esas personas que ya no va a poder porque veo que mucha gente va a quedar atrás pero la satisfacción de esa relación ¿no? o sea al final es quien tiene que hacer su vida es él o ella no los demás le intentan crear desconfianza hacia ti bueno se les les viene por la cabeza de todo para que que no avance pero bueno podemos decir que lo típico ¿no? cuando una pareja se quiere mudar y sea vivir juntos pues los parientes intentan hacerle ver todo de todas las formas para que realmente sea quien dé ese paso adelante porque realmente está seguro si le ponen muchas trabas y esta persona no está segura evidentemente no va a avanzar pero como está segura avanza y no van a tener más remedio que abrirle la puerta para que salga ahí los puentes ya están totalmente construidos esta persona ya lo ha estado visualizando por lo tanto es una persona leal a sus propios sentimientos y sus sentimientos son que te ama profundamente es una persona que tiene mucha fe y sabe que las cosas te van a dar porque sus sentimientos son sinceros siente mucha pasión por ti es una persona muy romántica te está diciendo es una persona súper romántica ahí está una persona súper romántica y a empezar una vida de cero a ser feliz con la persona que ama a ver la vida en colores a expandir esa familia esa felicidad ¿por qué? porque finalmente le ha llegado esa iluminación ha sabido orientarse tanto terrenal como espiritualmente ha sabido tener precaución con tantos problemas que le pusieron o que le han puesto o que le van a poner pero está totalmente seguro o segura de lo que siente de ese amor tan profundo y de esta oportunidad que le da la vida con esa belleza de persona que eres tú y con quien quiere formar un hogar y ser feliz está totalmente convencido convencida de lo que quiere ahí están los planes contigo ahí están los planes con ese gran amor esa liberación que le ha dado el amor propio el ponerse en primer lugar para que pueda planificar con el gran amor de su vida ese amor es el que le ha hecho poderse liberar de tantas cosas sobre todo a nivel personal míralo de tantos conflictos de tanta competencia ha tenido mucha paciencia con estas personas muchísima paciencia ha tenido ahí que mantenerse en equilibrio desde luego para poder continuar es que claro esto parecía como algo infinito ¿no? como una madre y un hijo que no se pueden separar pero llega un momento en que llega esa oportunidad de que la vida te cambia te lleva a un nuevo camino la oportunidad de poder ser feliz tomar la decisión correcta que es cuidar del amor para luego recibir amor ahí está el éxito la construcción y la transformación esta persona está muy profunda por lo que estoy viendo muy profunda por eso teníamos ahí la suma sacerdotista en esos planes de ese futuro de qué es lo que quiere para su futuro está en conexión total con su alma por la forma en la que nos están transmitiendo el mensaje ahí los deseos se cumplen y el éxito el éxito confirmado ya que al final lo que siembras es lo que recoges y si siembras amor recoges amor una superación personal muy importante en la que dice adiós a algunas personas se ha fijado muy bien en los detalles de lo que realmente era verdadero o no de dónde realmente estaba esa energía ese amor esa cumplicidad y poderse liberar de las cadenas de la materia hacia esta nueva oportunidad esto del amor esta persona era muy terrenal y veo que ahora le ha dado la vuelta al amor y es como que no lo cambia por nada al final evidentemente lo que siembras es lo que se recoge veo que tiene grandes expectativas ha tenido mucha paciencia con su entorno porque le han hecho tener pausas le han hecho tener pausas pero al final le ha servido para ver con mayor claridad de lo que merecía la pena y lo que no y salir evidentemente la cuantas es que es que claro dice es que le encantaría que fuera a su casa de visita a sus familiares le encantaría que fueran pero es que es una guía que está llevando hacia es como que vivís en lugares distintos y no se pueden permitir ir a visitar o lo que sea la cuestión es que ahí en esa casa no van a entrar o al menos va a ser muy complicada muy complicada en las visitas y está guiado hacia otra vida es como un niño pequeño cuando le quitan los pañales y la mamá dice venga ahora te toca a ti explorar el mundo pues un poco como lo mismo muy sensible mucha riqueza espiritual es la que ha adquirido esta persona y con éxito y manifestación hacia esos nuevos caminos de de prosperidad porque lo que viene a fin de cuentas es una prosperidad tanto para ti como para la persona de tu interés ahí llega la curación la liberación la curación el amor profundo la fe en esos en esos planes a pesar de la competencia que ahí está esa torre y esa muerte se acabó suelta es un desapego porque aquí no se está hablando de un apego suelta el desapego es una persona una persona muy inteligente con mucho talento una persona que cuando se le ponen las ideas en la cabeza va con muchas ganas a por ello y ahí está el alquimista haciendo esa transformación es un desapego y la vida Gracias.